Alvaro Cruz Carriol, para todos ustedes amigos, los acompaña el jefe por ahí, el jefe de jefes, ¡dice así! Soy el jefe, el jefe señores, me despiertan a todos mi belleza Y mi nombre, fotografía, sus caballos, mirar en papeles Pues ya a mí el periodista me quiere, y si no, mi amistad, si no quiere Muchos pollos que apenas nacieron, ya sé quién pelear con el gallón Si pudieran estar a mi altura, pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejar de hacer puesta, donde yo me la paso renando Sin trabajo y valor he asustado, manejar los contactos que tengo Muchos quieren estar a mi altura, jamás dieron que sean callejón Han querido barallar mi cura, los que intentan se han ido muriendo Y un cadero debajo de la púa, y también se volarán natural Y un cadero debajo de la púa, y también se han ido muriendo Muchos dicen que es por otra púa, y ya arriba, no más me divierto Pues me gusta que así se juncutan Si las cuentas se llevan a arreglar, desde luego llegar hasta el cielo Que se quiera ser un prederecho, que se enseñe a mirar su nivel Si sales a otro busques la pesa, ¿por qué no saldrá más a temer? Soy el cliente de jefes, señores, y decirlo es por presunción Muchos grandes me tiren a vos, porque saben que soy el mejor A buscar la sombra del árbol, para que no le den un ruedo